Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agarabio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Entonces, para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. No les gusta… ¿a quién no les gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar. Esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y que no se dejen engañar, porque hay una campaña en contra. Están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular.